A continuación vamos con la sección de tecnología en Soy Autónomo Televisión. El ingenio santandereano creó en Colombia la primera aplicación de enseñanza en línea, denominada tablero digital que funciona en tiempo real, la cual reúne características muy similares a las que se viven en un aula de clase física. Permite comunicar a un estudiante, a un docente o más estudiantes en un tablero digital que permite ilustrar cualquier cosa, trabajan por medio de chat, pueden tener turnos y pueden trabajar cosas de matemáticas, física, ciencias sociales, inglés, música, con una herramienta que combina una herramienta gráfica como es un Paint o un CorelDRAW y funciona totalmente en internet, no hay que instalar absolutamente nada. Esto funciona con Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y no está hecho en Flash, está hecho en los estándares HTML5, lo cual permite que funcionen móviles como el iPad o un Galaxy, que son unos que ahorita están como de moda. Esta herramienta debe ser usada con conectividad, o sea, los computadores o los integrantes deben tener conectividad para poder acceder a ella y ella va grabando cada dos segundos y medio el pantallazo del tablero para que después, en una ocasión posterior, se pueda reproducir. La plataforma funciona en un servidor dedicado en Estados Unidos, es decir, que puede haber 500 asesorías al mismo tiempo y no se va a tornar lento el ejercicio. En otros países como Estados Unidos o Europa, sí hay más aplicaciones de ese tipo, está Illuminate, YCQ, Tutor, que trabajan en plataformas similares. La mayoría de ellas están construidas en Flash o en Java. Desde loseducadores.com, que es donde funciona esta plataforma, abren asesorías, hay un gestor que permite unir el docente con los estudiantes que van a participar y él funciona totalmente en Internet. La herramienta permite realizar procesos de educación en lugares remotos, incluso rurales, donde las condiciones viales o climáticas impiden la llegada de profesionales docentes. Además, conlleva otras ventajas porque evita grandes desplazamientos que ahorrarían tiempo y dinero, beneficios que impactarían positivamente el sector escolar. El Ministerio de TIC ahorita está implementando un plan de conectividad con fibra óptica a todos los municipios de Colombia. Ya ahorita en Santander comienza a ejecutarse este proyecto y la idea es que los municipios, inclusive las veredas, comiencen a tener Internet. La fibra óptica llega hasta una milla y a partir de ahí se divide en cobre, o con Wi-Fi o con Wi-Max. La idea es que consuma un ancho de banda muy mínimo y que en un computador que tenga 21.4 funcione la plataforma. Actualmente una hora de sesión no excede los 15 dólares y el paquete anual por cada usuario no superaría los 6 dólares. Respecto a lo que ofrece la competencia, es un valor mucho menor, es algo colombiano y es más rápido porque funciona con HTML5. La idea de nosotros es venderla a instituciones educativas completas o a una empresa que requiera capacitar a todos sus empleados, entonces que compren un paquete anual. El paquete anual va a costar 10 mil pesos por cada usuario y que vaya a participar en la asesoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!